Vamos a ver. Te dice, en una bodega utilizan una máquina que debe envasar el vino en botellas con un contenido de 750 mililitros. Para comprobar si funciona correctamente se toma una muestra de 36 botellas y se observa que el contenido medido de las mismas es 748. ¿Estoy tangando a la gente o no? No se sabe porque puede ser que casualmente hayas hecho 36 y te hayas dado 748. Pero hay que ver si esa media es significativa o no es significativa. Es decir, si eso entra dentro de una zona de aceptación o no. Yo creo que parece que sí. Vamos a ver si es verdad o no. La media se supone que es 750. Se supone. Y ahora te preguntan. Sigo una distribución normal con varianza 25. La división típica en la raíz cuadrada de la varianza es 5. Dice, analice mediante un contraste de hipótesis bilateral si se puede aceptar con un nivel de significación de 0,05. El nivel de significación es alfa. Te podrían decir también al 95% de seguridad. Sería lo mismo porque sería 1 menos alfa sería 0,95 y alfa sería 0,05. Si se puede aceptar que la media es 750. Pues entonces yo me cojo y hago el intervalo centrado en 750 que era la media menos z de alfa partido 2 por división típica partido raíz de n y la media más z de alfa partido 2 por división típica partido raíz de n. Y voy a ver cuál es ese intervalo de aceptación que sería 750 menos z de alfa partido 2 sería alfa 0,05 alfa partido 2 sería 0,025 y 1 menos alfa partido 2 0,975 Entonces eso es lo que voy a buscar en la tabla. 0,975 Y 0,975e Busco dentro de la tabla Cuando hace 100 ejercicios de aprende memoria 1,96 Entonces sería 1,96 por la división típica que es 5 partido raíz de n ¿Cuánto era n? Te dice que n es Coge una muestra de 36 botellas Entonces n es 36 Raíz de 36 que es 6 Vamos a ver cuánto sale el intervalo 1,63 periodo Y 1,63 periodo Entonces 50 menos esto es 748,36 Y 751,63 Y ahora digo Como la media me da Me sale 748 Que está fuera de ese intervalo Estoy seguro Al 95% De que estoy tangando a la gente La estoy engañando Está clarísimo Pero es que una botellita Otra botellita Otra botellita Fácil, ¿no? Sí Solo hay que hacer el intervalo Y ver si el número que te dan Está dentro o fuera del intervalo Ya está Entonces hay que hacer el intervalo Y ver si está fuera Es que aquí lo explico de una manera Que Cada maestrillo tiene su librita Y ver si el número que te dan